Hola que tal, soy el maldito y os doy la bienvenida a un gameplay suelto de Yonder, un juego de aventuras en mundo abierto muy orientado a la exploración, así como fabricación de objetos y comercio basado en el trueque. En el además también podremos tener nuestra propia granja, con animales y cultivos entre otras cosas, y a su vez pues algo curioso que nos presenta es el hecho de que el juego no tiene combate ni amenazas digamos principales, sino que su estilo es bastante más inocente y relajante podríamos considerarlo, y esto no solo a nivel de mecánica sino también en su presentación, ya que todo es muy colorista con diseños realmente adorables y en general un tono bastante alegre y despreocupado. Nos pondremos nuestros propios objetivos a la hora de jugar, pero también podremos seguir una historia principal con misiones y demás elementos que consistirán en ayudar a la gente y hacer que simplemente una zona del mundo, pues de forma resumida sea más feliz entre comillas. Dicho esto, el juego acaba de salir nuevo, y lo he jugado un poquito antes de empezar a grabar, porque en este género podríamos decir, es muy común que el comienzo sea algo lento si no sabes qué materiales recoger o cosas similares, entonces más o menos sé cómo se juega, pero más allá de eso pues no lo he explorado mucho digamos, así que como de costumbre lo voy a jugar durante un rato para que así podamos descubrir juntos en qué consiste, qué nos ofrece, qué tal está y demás. Se puede jugar con teclado de ratón o bien con mando. Por el sistema de controles del juego parece bastante orientado al uso del mando, pero con lo que yo he probado, es decir, teclado de ratón, también se juega bien y de hecho lo voy a jugar así en esta ocasión. Por aquí tenemos opciones de configuración, incluyendo idioma, que está entre ellos el español, lo cual es más que bienvenido y la verdad es que viene muy bien. También hay que decir que la traducción no es perfecta, pero que se entiende bastante bien lo que nos indican en cada caso. Hay algunos fallitos menores, pero viene a ser bastante, vamos a decir, funcional. Tenemos volumen de la música, del sonido, controles configurables, o en este caso diferentes características más bien del control, así como por abajo sí configuración de los controles específicos de teclado de ratón. Y en los efectos visuales también tenemos algo bastante completo. He puesto calidad alta en lugar de ultra, me funciona más o menos bien con ultra también, pero sí que en algunos efectos de clima como la lluvia y demás a veces bajan un poco los frames, entonces como la diferencia es mínima mínima, simplemente lo he puesto en alto y así va a ir bastante más fluido. A destacar que aquí lo han traducido como cantidad de vegetación y en realidad sería el efecto bloom. Bloom literalmente quiere decir floración o flor o algo similar y supongo que por ese motivo lo han traducido así, pero no tiene nada que ver. El efecto bloom es un efecto bastante común en los videojuegos, que podríamos traducirlo como luminosidad, por ejemplo, a pesar de que nunca se traduce, y con ello pues es el efecto que provoca que todo en el entorno tenga un brillo un poco mayor, especialmente fuentes de luz como hogueras, antorchas o lo que sea. Por defecto viene bastante alto y de por sí el juego tiene unos gráficos bastante luminosos, con lo cual es mejor bajarlo porque si no es casi cegador. Y luego tendríamos campo de visión, que siempre es práctico, sobre todo en juegos en los cuales tienes opción de jugar con mando, porque de otro modo pues sueles tener un rango digamos bastante limitado. Con esto podemos crear nuestro personaje, las opciones son relativamente limitadas, pero sí que a medida que avanzamos en la partida iremos encontrando más opciones. No he llegado a encontrar opciones de pello facial, por ejemplo, pero sí que colores de pelo y demás mucho más diferentes o más intensos, podríamos decir, entre otras cosas. Entonces podemos elegir simplemente el género del personaje, diferentes tonos faciales, que eso no he encontrado la opción de cambiarlo durante el juego, pero igual lo hay, como digo he jugado muy poquito, y con ello pues color del pelo también, que curiosamente no tenemos opciones que sean muy sorprendentes, en plan fantasiosas podríamos decir, pero en cambio azul sí, por algún motivo. Pero bueno, problemas, voy a ponerlo de una forma más o menos estándar, como digo, después lo cambiaremos. Así que no hay problema. Forma del cuerpo, si queremos que tengamos el punto de gravedad más arriba o más abajo, podríamos decirlo simplemente. Y esta proporción parece un poco más decente en ese sentido, no más, simplemente genérica, podríamos llamarlo así, más acorde a lo que sería la estética habitual en el mundo real. Es inusual que veas a alguien con un torso superior, digamos, tan estrecho en comparación al inferior, pero bueno, no es algo importante, como digo, y simplemente pues lo mismo con el tamaño del cuerpo, y luego por otro lado pues colores de ojos, que no se percibe casi, de hecho nuestro personaje lo veremos casi siempre de espaldas, así que da un poco igual, pero voy a poner ojos rojos, por ejemplo. Y con esto podemos ir al tema. Entonces, ahora tenemos una introducción. Hijo querido, nuestro corazón se retorció de angustia al enviarte lejos de nosotros, pero fue la única forma de protegerte de la oscuridad que se apoderaba de nuestro mundo. Interesante. Cuando te decidas a buscar la verdad, confía en tu brújula celestial, ella te guiará. Así lo haremos. Te llevará hasta el otro lado del mar, a la oscuridad y a la luz. A la luz, perdón. Pero no lo dudes, siempre te guiará hacia tu hogar. Hacia Gemea. Y con ello comenzamos en un barco que es algo bastante, vamos a decir, un poco cliché dentro del mundo de los videojuegos, especialmente en juegos que sean, vamos a decir, de rol en un mundo abierto. En este caso, componentes roleros no tenemos muchos que pudiéramos considerarlos, pero bueno, en general, como digo, sí que es algo bastante típico. Y en este caso, pues así será. Por ejemplo, en la saga Celdas, algo que en alguna entrega ocurre, ¿no? Que comenzamos simplemente en un barquito y ocurre algún naufragio o lo que sea, que nos lleva a quedarnos a una tierra misteriosa. Entonces, comencemos con hablar con Jib el marinero, que en realidad es marinera aparentemente, pero bueno. Esto es asombroso, yo creí que Gemea era un invento. Qué bueno que salí de la cocina para ver esto, lo cual, dicho en este contexto, queda un poco mal. En este caso, comprendo que se refiere a la cocina y al barco ha salido a mirar las tierras, pero podrían haber utilizado la frase mejor. Luego no encuentras cosas como esta, pero me hizo gracia cuando lo estoy probando un poco, porque queda un poco, vamos a decir, polémico. Y tenemos aquí a Luffy el marinero, no sé si es intencionado que se parezca a Luffy el nombre, me refiero. Parece que tu brújula apunta hacia ese banco de niebla. Luce muy espesa, mejor subo a la campana. Correcto, entonces están referenciando continuamente mi brújula, lo veremos en un momento, así que no hace falta que lo destaque ahora. Pero es una mecánica de juego que tendremos después que utilizar. Tak el marinero, así que la leyenda es verdad, realmente existe la isla del reino. Me pregunto si veremos algunas criaturas extrañas nuevas, pues probablemente. Algunas bastante extrañas. El capitán Puyin, o Pullin podríamos decirlo. Si esa brújula tuya está no cierta, Gemea debe estar justo detrás de ese banco de niebla. ¿Estás listo para finalmente ver la isla? Pues sí, realmente sí. Y con esto pues ya vemos que, de repente, en cuanto estábamos listos, comienza la tormenta. Entonces ahora simplemente vamos a hablar en plan rápido. Las cosas están poniendo verdaderamente difíciles. Vamos a hablar con todos y con ello comenzaremos nuestra aventura de verdad. Detesto este clima horrendo. Mi lugar feliz, mi lugar feliz, mi lugar feliz. Y con ella a su vez. Alto ahí, marino. No querrás que te lancen por la borda como uno ya estofado viejo. Hombre, no creo que los marineros habitualmente desaprovechen muchos alimentos, teniendo en cuenta que tienes una cantidad limitada en el barco, ¿no? Pero bueno. No deberíamos preocuparnos por la niebla. Haré que Luf el marinero suba la campana para advertir de nuestra posición a las embarcaciones que pasen. Será mejor bajar las velas, esto se está poniendo feo. Y con ello debería ser ya, creo, que completemos el evento, sí. No sé si hace falta hablaros por tiempo, pero en principio... Con esto nos cae un rayaco. Placa. Y nos vamos a un mundo de fantasía e ilusión. Aeri, vamos a decir. No temas, vidente de duendes. Tú y tus amigos están a salvo. Los volverás a ver, pero antes tienes una gran tarea por delante. Soy Aeri. En una época fui un protector, perdón, acérrimo de estas tierras. Te estaba esperando. ¿Me permites ver tu brújula? Solo si me invitas a cenar primero. Entonces, con ello sacamos la brújula y nos va a permitir, como Aeri una brújula, señalar en este caso una dirección, pero en este caso de un modo más, vamos a decir, místico y mágico. Y nos va a señalar objetivos de misión, entre otras cosas. Tal como lo imaginé, una brújula celestial. Úsala cuando no encuentres tu camino. Te guiará con certeza, pero por el momento tu camino está bloqueado. Mi familia te puede ayudar, pero ellos también se encuentran perdidos. Encuéntralos y te guiarán hacia tu hogar. Ahora, vidente de duendes, despierta. Tu travesía acaba de empezar. Entonces, lo de llamarnos vidente de duendes, no lo hice por decir, es porque efectivamente es una mecánica núclea del juego. Tendremos que buscar duendes y utilizaros para poder avanzar en este mundo. Entonces, ahora sí, tenemos control del personaje y podemos mirar alrededor y demás. Uy, uy, saltar y todo eso. Y por ahí estamos yendo directamente a un cofre y demás. La cuestión es que no podemos nadar. Vamos a verlo. Ah, no me dejaron a tirarme, pero más adelante sí que me van a dejar. Y lo que va a ocurrir es que si es suficientemente profundo, pues simplemente el personaje va a hacer como que se ahoga y te devuelven al punto anterior. Y ya está, no hay ningún problema. Por otro lado, ahí tenemos cajas y otros elementos que podríamos en principio simplemente romper, pero no ahora mismo. Necesitamos herramientas para ello. Y con ello podemos explorar esta zona, que verdaderamente es muy bonita, con nuestro cantil o farol. Y aquí nos encontramos con un extraño brillo azul. Uuuu. Un humano. No recuerdo cuándo fue la última vez que hablé con un humano. Todas las personas con las que me podía comunicar se han ido. Ayúdame a salir de aquí, por favor. Ya no quiero estar solo. Nos encontramos con nuestro primer duende, Lumi. De momento parece ser que no me dejan abrir el menú correspondiente para mirar diferentes informaciones, pero más adelante podremos consultar información sobre Lumi. Ahí la Lumi. Y con ello a su vez, pues podemos recoger, como ya habéis visto, piedras, champiñones y demás. Que utilizaremos más adelante. Aunque en ese sentido el sistema de crafteo suele ser más orientado a lo que sería el comercio que a otra cosa. La salida está justo del otro lado de la tiniebla. Ten cuidado, a los humanos como tú los afecta bastante. Trataré de deshacerme de ella, pero no estoy seguro de poder lograrlo solo. Sí que puedes, Lumi, no te preocupes. Entonces otra mecánica importante es precisamente los puntos con tiniebla. Uf, eso fue difícil. ¿Cómo quisiera que mis hermanos y mis hermanas estuvieran conmigo para ayudarme? Si trabajamos juntos, creo que podemos encontrarlos. Entonces, como decíamos, tendremos que encontrar duendes. Y estos principalmente van a cumplir la función de eliminar zonas con tiniebla. Cada zona requiere una cantidad. Y en este caso, como no, era suficiente. Con esto el mundo se abre ante nosotros. Con una introducción realmente agradable. Efectivamente es un mundo muy luminoso. Oh, hay una aldea por allá. Vamos a darle una vuelta. No te ves para nada bien. Estoy seguro de que encontraremos ayuda allí. Recuerda, si nos perdemos, podemos usar tu brújula celestial. También es muy útil para planear tu viaje en un mapa. En fin, vamos a la aldea. Entonces, la cuestión es que ya veis que es súper brillante. Y si aumentáramos más el efecto que hemos comentado antes, que sería el bloom, aunque aquí, como decíamos, es cantidad de vegetación, veis que al margen de que te guste más o menos como queda, se queda como casi con niebla, ¿no? No es técnicamente niebla, es brillo intenso, pero realmente queda bastante peor y hace que casi que se vea borroso por momentos. Entonces vamos a bajarlo bastante, por ejemplo, hasta aquí. Que sigue manteniéndose la esencia y a la vez se ve mucho mejor. Entonces, con esto ya podemos salir y ahora supongo que sí que me dejarán así, consultar mi interfaz correspondiente. Por defecto, tabulador y podemos mirar la mochila, lo que tenemos equipado en cada caso, objetos clave, fabricación de objetos y colecciones, que son muy numerosas, pero de momento, por aquí solo destacan a los duendes, que tenemos uno de 26. Y vemos que Lumi, pues, su hábitat es cerca de la luz, personalidad gentil, y nos indican que es un joven y gentil duende, que solo necesita un poco de aliento. Correcto, y es muy adorable. Podemos mirar alrededor, no estoy seguro, en otros objetos sí, sí, con por defecto la J y la L, un poco raro, pero así es. Ya vemos que tiene apariencia como de bichejo prácticamente, pero sí, en general es todo bastante adorable en ese sentido. También teníamos ahí la interfaz de misiones. Entonces, una cosa curiosa, como ya hemos comentado, es que no vamos a tener muchos peligros en este juego, precisamente, y ya veis que directamente podemos incluso tirarnos por ahí sin ningún tipo de riesgo y planear con nuestro paraguas mágico. Así que podemos saltar sin daño de caída, ni mucho menos. Técnicamente no tenemos siquiera barra de vida, lo cual la verdad es que se hace un poco raro, pero es una de esas cosas que si tienes la mente abierta quizá acabe gustándote. Personalmente me suele gustar más cuando hay combates y peligros, pero desde luego siempre tengo mente abierta a cosas nuevas en ese sentido. Y con ello, pues, no me extraña tanto. ¿Qué es ese brillo azul? ¿Dónde lo ves? Yo no he visto brillo azul ahora mismo, sinceramente. Un aldeano con deshablar contigo. Vale, pues, no sé dónde has visto el brillo azul. Para ser honesto, he venido aquí a recoger palitos y demás elementos, pero sí, lo del aldeano, luego iremos, no os preocupéis. Pero bueno, como decía, que es mejor tener la mente abierta y luego si te gusta o no, si es otra cosa, pero por la que no quede. Aquí tenemos otro tipo coleccionable. Un gatito. Y sí, verdaderamente, bueno, así le doy el mensaje a la derecha, pero te indican en cada zona cuántos puedes encontrar. Y lo tenemos por ahí. Un gato marrón con manchas. Aquí las misiones, como decíamos. Y a su vez vamos a mirar el mapa muy rápidamente, que es lo más detallado. Y veremos otra mecánica curiosa. Y es que cada zona, si ponemos el cursor encima, simplemente va a cambiar el nombre. Ahora lo tenemos, pero más adelante así ocurrirá. De hecho, ¿esta es una zona diferente? Sí, esta es otra zona diferente, como podéis ver. Pero bueno, ponen el cursor encima y veremos cuánto está sufriendo la región, es decir, el nivel de felicidad, entre comillas. Y a medida que vayas haciendo cosas, va a ir subiendo, de modo que obtendrás diferentes cosas como bonificación por cosechas, avistamiento de animales, así como la producción de la granja aumenta su velocidad. Tendríamos niebla, tendríamos granja, tendríamos duendes, misiones y plantamiento, vamos a decir, o plantación, de árboles. Lo cual me parece el coleccionable más aburridillo, entre comillas, pero bueno, es uno que también está ahí disponible. Entonces ya tenemos por una criatura, vamos a mirarla muy rápido, pero en principio veremos después más. Hola, Groffel. ¿Cómo estás, Groffel? ¿Por qué me das la espalda, tío? ¿No quieres ser mi amigo? Vale, pues por algún motivo me da la espalda. Aquí tenemos, por ejemplo, un punto para plantar árbol. Entonces, el encontrarlos puede ser un poco incómodo, porque no se ven mucho los cerejos, y por eso decía que es un coleccionable un poquito más incómodo. Técnicamente es un poco inusual, porque no es necesariamente un coleccionable, tanto como un objetivo que puedes cumplir, en cuanto a que tú puedes cortar un árbol y ya tienes uno menos en la zona, y vas a querer replantarlo si fuera posible. Maestro Loub. Hola, viajero. Por tu semblante diría que has tenido momentos difíciles. Pasa, por favor. Puedo ofrecerte comida caliente y una cama suave. Ok, pues muchas gracias por tu hospitalidad. Los habitantes locales te dan la más calurosa bienvenida. Gracias. Con la panza llena tus preocupaciones disiparás, posa tu cabeza en la almohada y así descansarás. Pancita llena corazón contento, como se suele decir. Eso es, mucho mejor. Parece que estás listo para hacerle frente al mundo de nuevo. Un último detalle antes de partir. Desde aquel terrible accidente hace años, tinieblas ha estado apareciendo por aquí y por allá, haciendo las cosas más difíciles. Sin embargo, la gente de aquí es muy amigable y nos agrada compartir lo que sabemos. No temas preguntar y pronto tendrás todas las habilidades necesarias para abrirte paso en este mundo. Correcto, pues con esto nos han regalado nueva ropa, además de alimentarnos, con lo cual efectivamente son muy amistosos. Y ahora podemos comprobar por qué decían que teníamos mala pinta, porque con lo que traemos del barco tenemos un poco la ropa hecha un cristo, digamos. Entonces lo que nos han dado nuevo está bastante mejor, a pesar de que tiene algunos parches y demás. Nos vale perfectamente. Y si podemos cambiar el color del personaje, ¿por qué no? Así mismo. Ese es el champú que hemos encontrado en el cofre. Vale, se publica. Por otro lado, nos ha dicho que podemos fabricar objetos y soy consciente, y en el momento no lo voy a hacer porque no tenemos necesidad, pero tenemos pestaña de caminante, chef, carpintero, constructor, ojalatero, científico, sastre y maestro. Todo eso lo podremos aprender más adelante. De momento nuestras recetas son limitadas, pero después podemos aprender oficios y demás. Por ahora hablemos con Merek, que nos dice Esa tormenta que hundió tu barco también destruyó el East Dogs. Eso es ahora un gran problema para nosotros. Verás, este es un gremio de comercio. Sin el East Dogs, para la entrada de productos no podremos ayudarte de ninguna forma. Veamos, toma este mazo y recoge algunas piedras para Marina. Con 8 debería bastar para que repare East Dogs y vuelva a funcionar de nuevo. Encontrar las piedras por ahí, bla, bla, bla. Entonces la cuestión es, ha justo anochecido, pero un poco repentina. Ya vemos que está mucho más oscuro, definitivamente. Y con ello tenemos una nueva herramienta. Como he visto, cambiar entre herramientas con la cuila de por defecto o la rueda del ratón. Esto me refería con que parece orientado al uso de mando. No puedo utilizar, por ejemplo, 1, 2, 3 y demás. No es algo grave, pero cuando tenga muchas más herramientas sí que se va a hacer un poco más incómodo. Y aquí tenemos otra parte que he mencionado. Que el juego está bastante orientado al comercio por trueque. Técnicamente los objetos tienen un valor, dependiendo de cada personaje, pueden tener más valor o menos. Si es una aldea donde la gente, por ejemplo, está orientada a talar árboles, pues la madera les va a servir de menos. Mientras que igual herramientas, pues igual pagan más por ellas. Entonces en este caso tenemos un descuento del 2%, mientras que esto está a precio base, por poner un ejemplo. Y lo que podemos ofrecer en cambio, pues las varas las pagan a un 100% más. Con lo cual en lugar de un solo, vamos a decir, una sola unidad de este tipo de moneda, la pagan a dos. Pues lo mismo ocurre con que puedes vender objetos de otros tipos. Y con ello tú lo que haces es ofrecer algo y a cambio comprar algo. Y básicamente no hay trato, porque lógicamente no merece la pena. Pero tienes que equiparar un poco el valor. Si tú dudas de más, pues siempre va a funcionar. Pero tendrás que intentar sacar el máximo beneficio posible sin pasarte mucho, porque si no, pues básicamente estás perdiendo dinero. Y tenemos todo tipo de cosas que vamos a encontrar. A veces objetos un tanto inusuales. Y al principio, pues como no sabes lo que vas a necesitar, no vas a comprar mucho. Pero verdaderamente, cuando ya tengas un poco la idea de lo que venden en cada lado, pues va a ser sencillo, ¿no? Que hagas viajes en busca de comerciar y demás, ¿no? Llevar cosas de una de a otra, por ejemplo, o lo que sea. ¡Oh, hola! Supe que había una cara nueva en el pueblo. ¿De modo que quieres aprender el oficio comerciante? Bien, no se trata solo de intercambiar unas cosas por otras, ¿sabes? Un comerciante también tiene que ser creativo. Mira, consigue una enredadera y tres paras y compartiré un secreto contigo. Yo no lo llamaría secreto, pero bueno. Bien, esas cosas que te pedí que me consiguieras en realidad no son para mí, son para ti. No solo puedes hacer tratos, sino que también puedes fabricar artículos para comerciar. La mayoría de las veces se dan de valor superior a tu inversión. A eso le llamamos artesanía. Mira, esta es una receta para hacer algo con esos artículos que te pedí que consiguieras. Y con ello, misión completada. Y aprendemos a hacer un bulto exactamente, que es algo muy básico. Por eso decía que no es secreto, es simplemente poner la enredadera a través de las varas, ¿no? Alrededor más bien. Y conseguimos un paquete de varas. Vamos a crear uno y vamos a crear una cuerda, ¿por qué no? Así mismo. Vale, como digo, no lo vamos a utilizar por ahora, ¿vale? Simplemente es por crearlo y que nos salga el mensajito que lo descubrimos y todo eso. Escuché que necesitas un techo, pues tienes suerte. La vieja granja del campo sur quedaba abandonada cuando la tiniebla apareció. Si logras limpiar la tiniebla, te puedes quedar con la granja. Me agradaría mucho ver la arreglada en funcionamiento de nuevo. Toma esta hacha y recoge algunos materiales para que puedas arreglar el lugar. Y nos piden un montón de cantidad de cada cosa. La granja está en los campos del sur, del otro lado del gran túnel. Imposible que no la encuentres. Y más porque tengo un mapa. Entonces ya tenemos también hacha que nos va a permitir cortar árboles como podéis suponer. No sé si por aquí había algo así de primera. Sí, hay un cofrecito por ejemplo. Así que vamos a abrirlo y tenemos en este caso un par de cuerdas y un conjunto de varas. Entonces, ahora ya tenemos objetivos claros. Y aquí tenemos un gatico, el pobrecillo. Está inmaullando. Hola, gatico rechoncho. Es un poquito así gordito, que eso mola más, ¿no? Un gatito, aunque no sea bueno para su salud. Me refiero a este caso. En el mundo real no es bueno para su salud. En el caso de un juego, pues queda bonito y es indiferente porque su salud no tiene relevancia. Ya que técnicamente no se ven afectados por nada de las físicas del universo. Entonces, con ello simplemente vamos a darnos una vueltita rápida. Pero, como decíamos, tenemos ya objetivos claros. Y luego, por otro lado, creo que en ocasiones igual podremos encontrar misiones por ahí. Sí, en este caso por ejemplo tenemos una. Necesito tres adoquines. Consigo los artículos y daré una recompensa. Benedict planta trampa. Vale, pues no sé dónde estarás, pero voy a aceptarlo. La cuestión es que te pueden dar misiones, supongo, que estén en Mordor. En este caso estaría aquí exactamente. Y con ello, pues el mundo se ha abierto y la única limitación que tenemos es el tema de las puertas de niebla, podríamos decir, ¿no? Entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos a quitar esto y vamos a sacar la brújula y vamos a elegir ir hacia East Dogs. Correcto, de todos modos, antes de ir allí, vamos a hacer una pequeña, una pequeña, vamos a decir, simplemente un pequeño desvío. Que no estaba buscando la palabra exacta, un pequeño desvío en el camino. He comenzado a decirlo en femenino y me he dado cuenta que no tenía ninguna palabra que encajara en ese contexto que fuera en femenino. Así que he tenido que intentar buscarla en la base de datos mental y no ha ocurrido. Y ya, pues nada, le damos la vuelta y simplemente lo ponemos en masculino. Esto sería donde obtienes minerales, pero no tenemos aumento pico. Podríamos comprar algunas herramientas y, de hecho, pues tenemos forma de hacerlo si ofrecemos un poquito de materiales básicos y demás. Pero bueno, por ahora lo que quería hacer es básicamente dirigirme por aquí a un lago. Que ya nos marca que tenemos misiones. Y es porque, como he comentado antes, pues yo he jugado un poquito de antemano. Y de esta forma, pues vamos a aprovechar mejor el tiempo. Y por lo demás, pues si estoy recogiendo todo lo que pillo. En ese sentido, la verdad es que puedes achacarle cosas negativas al juego, pero que sea lento a recoger materiales. No, ¿eh? No es como en otros que tardas el horror. En este caso, vas andando y recogiéndolo. De hecho, una parte que he encontrado ligeramente negativa es que, cuando empieces a avanzar en la partida, seguramente los desplazamientos serán un poco pesados. Porque no tienes teletransportes demasiado cómodos. Pero en cambio, lo que es, pues eso, ir andando y recogiendo cosas es muy rápido. Ahí no tienes ningún problema. Entonces, con esto, venimos por aquí. Y, hola señor. Vale, pues he venido precisamente para la caña de pescar y para la misión. Y la cuestión es que las herramientas no es como en otros juegos, con un enfoque, como decíamos, de aventuras en mundo abierto, en los cuales a veces las herramientas solo las consigues en lugares específicos. No tienes que hacer esta misión. En este caso, la podemos comprar y con frecuencia las van a tener por ahí los comerciantes. Pero esta es gratis, así que mucho mejor, ¿no? Y con él, por aquí tenemos un señor. Echemos un vistazo rápido. Y me ofrece trampa para animales, zapapico, oz, que es un pico sin más. Y la oz para hierba, que la conseguiremos gratis enseguida. Y, por ejemplo, ¿veis? Le podemos vender esto súper caro, un 200% de su valor inicial. Con lo cual sería sencillo ofrecerle eso a cambio de otros de estos recursos. Pero bueno, como digo, no me interesa mucho ahora mismo. Así que simplemente nos vamos a marchar ya de aquí. Y lo que iba a comentar antes es que lo que encontramos en los cofres, no lo sé con certeza, pero supongo que siempre será lo mismo. Mientras que al romper cajas y otros elementos, sí que sacamos elementos a su vez, ¿no? Simplemente materiales o lo que sea, que creo que son aleatorios. Y de hecho, si no me equivoco, las cajas ya sí se reponen con el tiempo. Así que podemos volver a romperlas en casos hipotéticos y con ello conseguir materiales a veces un poco más avanzados. No siempre, pero a veces puede ocurrir de esta forma. Vale, aquí tenemos una nueva criatura, un zorro de la hierba que les llaman. Realmente se parecen muchísimo a los firefox en este caso, ¿no? Que serían simplemente los pandas rojos. Pero en este caso son zorritos de la hierba, que comen hierba precisamente. Suena un poco raro así, pero así es efectivamente. Y por ese motivo eso tendrá, digamos, utilidad en el futuro. El hecho de comer hierba me refiero. De momento no pensemos en ello y los gusanitos no he visto que se pueda hacer nada con ello. Son más bien decorativos, creo. Entonces, como ya hemos comentado, nos vamos a ir, ahora sí, a nuestro objetivo principal por ahora. Que podríamos perfectamente dedicarnos a pasearnos por el mundo, recoger materiales, fabricar objetos y todo eso, sin ningún problema. Pero si seguimos un poco el lío de la historia va a ser mucho más cómodo para conseguir lo necesario. Como estaba comentando inicialmente, el conseguir duendes es parte importante del juego. Ya no solo a nivel de historia, sino a nivel de mecánicas. Y hasta cierto punto, a pesar de que son mucho más adorables y tienen su propia personalidad y demás, podríamos interpretarlos como si fueran llaves prácticamente, porque van a abrir puertas de niebla en ese sentido. Creo que quiero dedicarme a la comedia. Puedo hacer sonreír y reír a la gente, con solo palabras. Eso es súper especial. Pero aún así, me falta esa broma. Esa que hace que todos rían. Mi obra maestra, mi magnum opus. Bueno, al menos sé que no la encontraré aquí hablando contigo. Serás capulla. Sin ofrecer, claro. Sin ofender, perdón, quería decir. Tengo que salir a explorar el mundo para así encontrar mi broma épica. A lo mejor nos volveremos a encontrar. Nos vemos. Y sí, he venido a hablar con ella porque efectivamente lo que nos dice es cierto. Después va a encontrarla nuestro personaje por el mundo en diferentes sitios. Y en el proceso nos va a contar chistes, básicamente. Lo cual seguramente no te dará mucha gracia, no lo sé, pero en principio, en ese sentido, pues el personaje va a cumplir con su palabra, ¿no? Semilla de mora azul. Entonces, aquí tenemos uno de nuestros objetivos que, para quedarnos un poquito más con la idea, vamos a señalar por aquí. Bueno, sí, lo hemos hecho, pero sí. Ahí pone, hablar con Pícaro McWiley. Hola, Pícaro. Hola, si que tú eres el viajero que flotó hasta la orilla hace poco, pues no me extrañate. Te ves bastante debilucho. Es importante estar fuerte y saludable. Tienes que tener músculos grandes como yo para así cortar el forraje todo el día. Mira, toma esta hoz y muéstrame de lo que eres capaz. Corta la hierba crecida y tráeme 10 de forraje. Anota estos detalles en tu diario en caso de que se te olviden. Vale, pues lo de Pícaro cuando... Yo no le pensé que iba a ser un Pícaro en el sentido de un aventurero con ese oficio, ¿no? Pero realmente creo que el nombre no viene de ahí, sino de otra cosa que veremos enseguida. Pero bueno, que os podéis hacer un poco la idea de por qué puede ser, ¿no? Más en cuanto a un poco perrete, un poco listillo. En ese sentido, vamos a romper ya que estamos las cajas. Y también, por supuesto, el barril. Y teníamos otra semilla de mora, correcto. Y con esto a su vez, ya que estábamos, pues rompemos todo. Y hemos recogido, entre otras cosas, una semilla misteriosa. ¿Tienes algunas semillas? ¿Puedes plantar árboles, bla, bla, bla? En este caso son semillas que no sabemos de qué van a ser. Simplemente la plantamos y vemos lo que sale en ese sentido. Y es una forma de obtener semillas sin cortar árboles. Con lo cual, es uno de los métodos de, vamos a decir, obtener semillas de forma renovable. Porque los árboles al cortarlos muchas veces te dan solo una semilla o incluso ninguna. Con lo cual, si queremos replantar, este sería el método más o menos. Esa hierba ha crecido, no tenía oportunidad. No eres tan debilucho como pensé. Te dije que es importante tener músculos grandes como yo, pero es importante tener un cerebro grande también como yo. Así lograrás, contrapersona, corte tu forraje por ti. Gracias. Vale, pues efectivamente nos lo he dicho para intentar ahí provocarnos. Pero bueno, yo lo he hecho más que nada porque me das recursos y me das sobre todo una oz gratis. Así que, ¿quién es aquí el pícaro, eh? ¿Quién es aquí el pícaro? Una oz gratis. Entonces, el juego tiene diferentes biomas. Como podéis apreciar, las zonas del mundo van variando en cuanto a su apariencia. Y mismamente ya desde este punto estamos viendo por ahí una zona con un bosque totalmente diferente. Por allí una montaña alta con zonas nevadas. Y con ello, pues, por el resto de lugares también otras cosas similares. Yo personalmente no he visto casi nada de eso, pero desde aquí sí que se perciben, por eso lo digo. Así que claramente habrá diferentes criaturas, vegetación y demás. A bajo la escala tenemos, aparte del minimapa, la hora, lo que sería la época del año, la estación. Así como día y año. Esto creo que afecta a eventos concretos, afecta también a lo que nos vamos a encontrar por ahí. No sé hasta qué punto, pero en base a la descripción del juego y en el foro y demás ponía eso que... Algunos eventos, misiones y demás solo estarán disponibles en ciertos momentos del año y todo eso. Lo cual sí que haría que sea bastante interesante, pero no, o sea... Sea como sea, tenemos piedras suficientes. Sí, 34 de 8. Así que... Hola, Marina. Y eso va aquí y esto va... Ah, ¿qué tal? Órale, ya tienes todo lo que necesitas para terminar. Seguro que esto es mejor que tratar de armarlo otra vez todo con solo restos de madera y caparazones de cangrejos. Hombre, los caparazones de cangrejos no suelen destacar por ser buenos materiales de construcción, me temo. Terminaré en un santiamén y el comercio fluirá por Fairmont una vez más. Vale, pues abrimos con esto de nuevo el East Dogs. Correcto. Y esto es todo lo que han hecho, que le hemos traído bastante piedra, pero no han utilizado casi nada en ello. Solo para hacer el arco, supongo, pero poco más. A ver, yo trabajo un poco dudoso, eh, amiga. Lo siento, no me gusta ser criticón, pero así es. East Dogs está en operación de nuevo y ya puedo regresar a mi pueblo de jefa del muelle. Todo gracias a ti. Vale, pues con ello por aquí me he dejado un cofercito que vamos a revisar. Y tenemos lentes de armazón negro, que como podéis suponer, pues lo que nos dice es lo que es. En cuanto a simplemente un elemento decorativo, como no sé si me las puedo quitar, creo que sí. Sí, vale. Iba a decir que no me las iba a poner porque tienen un valor económico bastante elevado y las vamos a utilizar para comerciar. Lo siento mucho, pero no aportan mucho a nuestra apariencia. Además, no vemos, como decíamos, por delante casi nunca. ¿Escuchaste las noticias? En Spring Moor están como locos en busca de artículos de leña. Esto es importante. Los personajes en general suelen contar cosas sobre la historia o a su vez también sobre el comercio. Con lo cual es importante hablar con ellos porque a veces te van a apistar respecto a qué llevar a cada lugar y todo eso. Entonces ya veis que, por ejemplo, aquí me venden tropecientos mil objetos, ninguno especialmente barato, pero al fin y al cabo un montón de ellos. Y a veces estaría bien que compremos aunque no nos haga falta, si está barato, que es algo que en otros juegos no haríamos, ¿no? Comprar por comprar. Pero en este caso sí, porque más adelante llevaremos a otro lugar donde a su vez necesitaremos otros materiales y así vamos un poco comerciando continuamente. Entonces, por ejemplo, tú no me ofreces nada muy especial, pero tiene un pez de sal, con lo cual no tendría que pescarlo yo mismo. Aún así vamos a pescar para verlo un poco, pero no sin antes revisar esta cajita tan brillante. Vale, pues esto es lo que pasa cuando caes al agua y sí, lo curioso es que no me dejaban interactuar. Supongo que si me acerco muchísimo igual, ¿sí? No, me voy a saltar simplemente para subirme, aunque es un poco torpe en ese sentido el estilo, ¿no? El salto y demás. No especialmente, como digo, ni consecuencias, pero bueno. Y nos encontramos que el brillo azul representa una hada oculta, en este caso un duende más bien. Lock, estaría atorado y era pésimo. De cualquier forma, guárdame en esa mochila tuya y larguémonos de aquí. Vale, y estos son los objetivos principales también, por los cuales hemos venido aquí. Y nos indicarán un duende encontrado en The Grasslands. Tres más por encontrar, y con esto tenemos suficientes duendes para hacerlo de reparar la granja. Pero bueno, a lo que íbamos. Ahora que hemos hecho esto, voy a hacer un negocio. Vamos a pescar primero, ¿cierto es? Pesquemos pues. Voy a salir de aquí. Por otro lado, si te metes al agua, sí que te puedes mover un poquito. Y de hecho, si estás cerca de una zona a la cual te podrías, digamos, acercar para sobrevivir, por ejemplo así. Si estuviera más cerca, que se ha lanzado súper lejos, pues puedes acercarte y no tener que resetear, digamos. Pero bueno, como digo, es un par de segundos de animación y ya está hecho, así que tampoco no te va a afectar de ninguna forma. Entonces, la pesca es bastante sencilla, como se lo ocurre en la mayoría de juegos de este tipo. Simplemente movemos lo que sería la boya, que es algo que no harías habitualmente en el mundo real mucho, por lo menos no de forma tan intensa. Y van apareciendo peces. Y por ejemplo tenemos uno. No sé si el tamaño del pez que aparece representa lo que vas a obtener, así de primeras, pero sí que a veces aparecen diferentes tamaños. Supongo que hasta cierto punto podría ser, pero no necesariamente, ¿no? Porque, por ejemplo, puedes pescar una bota, con lo cual te está mostrando un pez y lo que has pescado es una bota. Pero bueno, cuando te cansas y ya quieres que alguno pique, lo dejas un poquito. Y con ello, pues tienes que tirar en dirección opuesta hacia donde tira el pez. Entonces, vamos a confirmar si me dejan, eso es. Y ya veis que tengo como un cursor y lo tengo que poner que esté en verde, ¿no? Con la flechita. Se puede usar el ratón y se puede utilizar el WSD. El problema del WSD es que, lógicamente, tienes una serie de distancias, digamos más que distancias, direcciones limitadas en cuanto a ángulo, ¿no? En comparación a, por ejemplo, el stick de un mando, que tiene ángulos no necesariamente infinitos, pero sí mucho más amplios. Entonces, el control es un poco peor quizá para pescar si utilizas el WSD, pero bueno, si utilizas el ratón no está mal del todo. Y ahí hemos, de hecho, ahora estoy moviendo, por ejemplo, con el ratón. Y en cambio ahora con el WSD, mire, tenemos un pez de saco enorme. Vamos a ver si efectivamente va a ser más grande o no. Yo creo que no me lo tendrán a caer, pero bueno. Pero bueno, tampoco se me ha escapado nunca ninguno. No sé si podrá ocurrir. Igual si lo tienes mucho tiempo en rojo, sí, pero por demás es tan simple como mantenerlo ahí. Ahora estoy haciendo con el ratón solo. Y con ello, pues, a veces pegan tirones más fuertes, pero en general tienes manga ancha y con esto lo pescamos. Pez de plata, la suerte. Vale, pues su tamaño es bastante grande, pero no necesariamente dentro de su especie. Es grande porque es un pez de plata, pero en cambio, pues, su especie ya vemos que tenía un peso bastante bajo, ¿no? Que eran estrellitas que nos marcan ahí. El número de estrellas representa cuál es su tamaño dentro de lo que suelen tener esos pececillos. Lo cual es bastante lógico, ¿no? Puede ser que sea un tiburón, pero que sea minúsculo. O por el contrario, una carpa, pero que es enorme. Entonces, pez de bronce, la suerte. Y de nuevo, una no pequeñito. Entonces, podríamos seguir pescando y íbamos a sacar un pez de sal sin ningún problema. Pero bueno, como sé que la pesca en este tipo de juegos es algo que no es precisamente muy interesante de ver, ¿no? Con frecuencia. Que, por cierto, no sé por qué me está marcando ahí en el agua una misión. Ah, vale, por lo del pez de sal. Vale, pero no hay problema porque, de todas formas, lo iba a comprar ahora. No porque quería el pez de sal en sí mismo, sino porque quería comprar también otras cosas. La cuestión es que te voy a ofrecer las gafas, yo creo. Voy a perder pasta en el proceso, pero no sé si me voy a llevar un montón de cosas. Por ejemplo, voy a llevar piel. Me voy a llevar el pez de sal. Me voy a llevar cuero. La tabla no me merece la pena por ahora. Duramen es un tanto inusual, con lo cual sería una opción. Y inventadora me voy a llevar uno. Hay que tener en cuenta que la limitación va a ser el espacio que tenemos aquí. Si llegamos al valor correspondiente, bien. Pero si, por ejemplo, esto vale 600 y aquí tenemos solo 100 en valor, no va a ser óptimo. Porque no podemos añadir más cosas. Entonces, yo creo que así. Y luego supongo que alguna cosa más básica. Un par de cueros, por ejemplo. Sí, mismamente. Y también uno de tela. Vale. Y a su vez la pelusa. No sé exactamente para qué quiero. Nada de esto sé para qué lo quiero en general. Más que el pez y los cueros y demás. Así que, así mismo. 646 nuestros por 620 suyos. Así funcionará. El espacio en el inventario es limitado. Es bastante amplio, pero limitado. Con lo cual, también tenemos que tener cuidado a la hora de sacar el partido, ¿no? No tenemos que petarlo de ese principio porque, obviamente, pues no sería muy óptimo. Así que, simplemente tengámoslo en cuenta. Entonces, en esta ocasión lo que voy a hacer va a ser pasear un poquito por aquí. Porque yo por la playa, cuando lo he probado, no he paseado mucho. Pero sí que he ido hasta el extremo. Y si lleváis un poco... Mira aquí, un gatito, por ejemplo. Si lleváis un poco la referencia de donde estamos, ¿no? A nivel mental. Pues, algunos se habréis dado cuenta de que nos acercamos de vuelta a la zona del naufragio. Lo cual, cierto es que es complicado llevar la referencia cuando estoy girando la cámara y demás continuamente. Pero bueno, hay gente que tiene quizá un poco mejor sentido de orientación y quizá lo habrá percibido. Dicho esto, no miro lo que habrá en ese huequito. Vamos a mirar, hay una caja ahí arriba o algo, ¿no? Un cofre o algo así. Puede ser. No he visto que consigamos... Ahí que había. Ah, no, simplemente el simbolito de pesca. No he visto hasta el momento ningún punto en el cual necesitamos una habilidad especial. Sí que más duendes, pero habilidades especiales no. Con lo cual, en general, doble salto y demás no creo que hayamos a conseguir, por ejemplo, en ese sentido. Y por lo tanto, si puedes recoger algo, vas a poder recogerlo en cualquier momento al margen de, como decíamos, puntos de duende. El problema es que el plataformeo no es perfecto porque no te lo requiere el juego para muchas cosas. Entonces vais a ver a veces que si hago disparo en dirección opuesta con mucha energía es algo que habría que corregir porque no debería ocurrir. Pero bueno, claramente aquí sí que teníamos un cofrecito. Ok, y tenemos champú anaranjado. Pues si lo sé no vengo, ¿eh? Si lo sé no vengo. Solo por eso. En fin, es un objeto más. Y lo curioso es que además los champús, aparte de que se gastan al momento, se consumen, digamos, ¿no? Para cambiarte color del pelo. Pues no tienen mucho valor económico. Creo que se vende solo a uno de dinero. No sé si habrá más adelante quizá en algún poblado remoto, pues, un lugar donde los quieran. Pero, por lo demás, así sería. Vale, pues aquí tenemos efectivamente lo que estábamos comentando. Que, por cierto, afuera donde se ve un poblado enorme, ¿no? Prácticamente. Una ciudad prácticamente. Hola. Oye, me enteré cuando vistes por Fairmont. Me da gusto ver que estás bien, teniendo en cuenta... Tuve la intención de venir a saludarte, pero Marina me ha detenido muy ocupado buscando materiales para ganar el muelle. Ella dijo que era mi responsabilidad porque fui... Perdón, fue mi barco el que lo destruyó. En fin, mientras ayudo a Marina, ¿podrías ver si encuentras algo de información acerca de la tripulación? Vale, pues ya tenemos otro objetivo en ese sentido. Y mucho no has hecho, ¿no? Desde luego, porque yo en 0,2 ya he arreglado lo que me has pedido. En este caso, lo que me has pedido tú, no. Lo que me ha pedido Marina. Mientras he estado por ahí pasando por el mundo y haciendo tareas aleatorias. Y tú aquí estás mirando a las musarañas sin hacer nada. Vale, pues tenemos que poner un par de objetos nuevos en ese sentido. Y por aquí podemos escalar, de hecho. Ahora sí. Al principio no los dejaban. No sé por qué te hacen esa limitación, supongo, para que recojas sí o sí el duende. Y no te puedas perder, ¿no? Porque si no, igual saldrías aquí fuera y te has quedado sin él. Y supongo que a base plataforma, ahora lo tirándote hasta arriba, pues igual podrías llegar al cofre que está allí. Pero bueno, ahora mismo no me importa tanto. Porque hay que tener prioridades en el mundo. Especialmente, pues, un poquito más importante. Súbete, amigo, súbete, que tú puedes. Súbete. Creo que sí que se puede. No sé si os he intencionado que se pueda, pero creo que sí que se puede. Y es que habréis notado que hay un gatico ahí. El pobrecillo está llorando. La cueva triste, solo, pasando frío. Y nadie alimenta ni nada. Tengo que salvarle, gatito. Espérame que voy. Ahí estamos. Entonces, hola, gatito. Ya tenemos uno más. Y a su vez ahora tenemos el martillo, por lo cual podríamos romper algunos elementos. Así que vayamos al tema. Y después lo siguiente que vamos a hacer va a ser cortar unos árboles y arreglar nuestra granja. De forma que veamos un poquito cómo funciona ese tema. A pesar de que ahora al principio, pues, tendremos probablemente capacidades limitadas, ¿no? Para gestionarle y demás. Pero sí, podremos capturar animales. Más que capturarlos, realmente en ese sentido el juego es muy respetuoso. Bueno, está a cierto punto. Tiene un mensaje, diría que, ligeramente ecologista. No necesariamente en plan intenso o en tu cara. En el sentido de, eh, eh, tienes que respetar, tienes que respetar. Pero sí, más, digamos, a nivel mecánico, ¿no? En cuanto a que efectivamente no puedes matar animales. Sí que los puedes atraer hacia tu granja, pero no te los llevas debajo del brazo, ni mucho menos. Sino que te haces amigo de ellos y después ellos te siguen. Y están allí contentos y libres. Y del mismo modo, lo curioso es que, por el contrario, habréis notado que sí que puedo pescar. Con lo cual, técnicamente, vas a ser respetuoso con la naturaleza. Y no vas a matar animales de forma agresiva, pero sí que vas a matar peces. Pero supongo que los peces son inferiores en ese sentido. No sé cuál es la lógica de este mundo. Y luego tenemos trampas que hemos visto en varias ocasiones por ahí. Demuestra tu ingenio. La capacidad de crear y aprender ayuda a moldear el futuro, dice la piedra de la sabiduría. Y nos pide cremos 5 artículos. Vale, no se vea tan suficiente. Pero como decíamos, en principio, las trampas que podemos colocar por ahí sí que nos dan carne y cuero. O materiales, en este caso, vamos a decir, naturales de ese tipo, ¿no? Entonces, no sé si insinúa que en el proceso estamos matando animales que sería lo lógico. Con lo cual, puedes matar, pero si no lo ves. Básicamente, supongo que es la lógica de este mundo, ¿no? Un poco extraña, pero así es. Pescado cocinado y así mismo, ¿vale? Entonces, con ello, he creado más de 5 cosas. El camino está liberado. Y hemos cumplido otra misión. Y nos podemos meter en la boca de esta criadura mística. Yo no entraría, parece más que en un horno casi, ¿no? Pero bueno, es mágico. Así que vamos a meternos. Y con ello llegamos a lo que hemos visto antes en la secuencia de introducción. Y creo que esto actúa como un poco, podríamos llamarlo hub, ¿no? Zona intermedia entre otros biomas y un modo de teletransportarte a cierto punto. Lo cual, si es así, es un poco incómodo porque no he visitado los otros biomas. Pero este ya habéis visto que está un poco, vamos a decir, oculto, ¿no? Entre comillas. En cuanto a que no es por el hecho de que esté oculto y sea complicado de encontrar. Que no es así para nada porque te lo marca el mapa. Sino que tienes que pasear bastante para llegar a este punto y después irte a otro. Con lo cual, no sé hasta qué punto ahorras tiempo. Los duendes son mis hijos, cuídalos, por favor. No será que en realidad te los quieres zampar, ¿no? Pues tienes una apariencia así un poco... Tienes las sombras detrás, básicamente. Y es bastante sospechoso que las tinieblas están por ahí extendiéndose. No voy a ser desconfiado y no tengo ni idea, lo estoy diciendo por decir y por hacer un poco la broma. Pero mientras lo voy diciendo como que va cobrando sentido, ¿no? Aunque fuera improvisada a modo de broma. Que verdaderamente tiene esa apariencia un poco de... Yo soy la que está extendiendo las tinieblas. Sea como sea, vaya bueno hasta aquí. No sin antes aprovechar y romper un poco más. Y si los objetos que estamos encontrando podría consultar la mayoría si quisiéramos. Obviamente es algo que no va a ser tan interesante, pero por poder se puede. Ya no solo los objetos, sino también los animales en este caso. Así como los que encontramos por ahí. Un animal grande y manso que para esta en manada. Su pelaje es sorprendentemente suave y esponjoso. Y por otro lado, como decíamos, esto lo hemos encontrado por ejemplo. Moneda de Old Kingdom en una de las cajas de antes. Una antigua moneda desgastada de tiempos pasados. Debe haber alguien allá afuera que las coleccione. Lo que me parece curioso es que los gatos los coleccionas, pero no puedes verlos uno por uno. Es como un conjunto los mismos. Supongo que en cada zona habrá una cantidad y ya está, pero sigue siendo un poco inusual. Vale, entonces por aquí hacia la izquierda está la granjita correspondiente. Y tenemos que cortar árboles si queremos así de primeras tener suficiente. Pero bueno, de momento voy a ignorarlo casi todo y voy a avanzar simplemente hacia allí. Y podemos también ya de paso si queremos consultar el mapa. Perdón, no con tabulador no, sino con la M. Y vamos a ver que esto ya ha aumentado la bonificación por cosechas y 38% de estado de animal en la región está bien. Pero puede estar mejor, ¿eh? Puede estar mucho mejor. Bueno, entonces con ello vayamos hacia allá. Hacia donde nos señala. Ahí tenemos otra mena o simplemente otro punto donde utilizar el pico que aún no tenemos. Pero sí, ahora sí que podría comprarlo si quisiera. Verdaderamente como no he encontrado mucho uso así de primeras por ahora para los minerales, pues no tengo prisa. Pero bueno, entonces llegamos aquí y nos pedían efectivamente dos duendes. Así que tenemos suficientes. Por eso yo que actúan un poco como llave prácticamente. Porque continuamente contra este hace falta dos, este hace falta cuatro, seis, diez. Y a veces sirve para avanzar en el juego en ese sentido, ¿no? O en la historia o en la misión correspondiente. Y otras veces es solo para ocultar un cofre o elementos opcionales. Ya veis que no me dejaré entrar ahora mismo porque aún no tengo todo lo necesario. Pero tenemos por aquí bastantes árboles y por lo tanto aquí cortaré unos cuantos. Y lo interesante es que tenemos estos arbolitos cerca de la granja. Con lo cual si quisiéramos plantar cosas un poco más inusuales sería el lugar perfecto, ¿no? Entonces podemos cortar así. No sé si en este caso vuelven a crecer, no lo he probado. Para ser honesto. Y podemos hacer así. Y lo cortamos del todo. Y en el proceso, como decíamos, puedes sacar diversos materiales. Incluyendo... Esto cuenta así. Como algo que puedo plantar. Perfecto. Estaba pensando si era una semilla de arbusto o era de árbol. Por eso he dudado. No por otra cosa. Pero sí que podemos. Y con ello a su vez volvemos a cortar. Y como hemos dicho antes, pues hemos recogido semillas de las hierbas. Que son misteriosas. Y no sabemos lo que vamos a plantar o lo que va a salir más bien. Pero también nos sirve. Ahí arriba a la derecha poner a hablar por plantado de... Entre raslas, perdón. 41 más por plantar. Con lo cual los puntos encontramos por ahí. Que son como este. Que te sale el simbolito. Si plantas en todos, pues supongo que aumentará más la felicidad de la gente. Lo cual es un poco tedioso como te pongas ahí. Yo quiero pensar. Pero bueno. Si vas por ahí paseando y tienes semillas. No es algo que cueste mucho. Porque es un click como tal. Quitando que tienes que seleccionar la semilla correspondiente. Por lo demás. Va a ser súper rápido. Así que no tienes mucho problema. Esto es un palito. Y ahora sí que tenemos más que suficiente. Correcto. Entonces podemos ponernos directamente a terminar la misión en ese sentido. Y en principio pues vamos a reconstruir la granja muy rápidamente. Y vamos a ver cómo funciona el sistema. Que es algo bastante simple. Un poco demasiado simple para mi gusto. Pero bueno. Hola, soy Bushel. Mini me envió para ayudarte. Soy muy ducha en esto de las reparaciones. Y conozco dos o tres cosillas sobre cómo llevar una granja. Ya está espejado la timbra. Arremangémonos y reparemos este lugar. Vale, pues así lo haremos. Y ya estamos viendo por ahí un brillo azulado una vez más. Que de otro modo no podríamos recogerlo. Así que ya tenemos una recompensa indirecta en ese sentido. Vamos a ir directamente a ello. Y vemos que la clasificación al mismo es 25%. Porque tiene limpieza. Pero cero de cuidado animal. Y cero de valor de producción. Lo del valor de producción tiene sentido. Pero lo de cuidado animal tendría que ser 100%. Porque técnicamente no tenemos animales. Con lo cual no puede haber bajado el porcentaje. Y nos encontramos con Granbell. Oye chico. Yo tenía todo perfectamente bajo control. Aquí. Y tú llegaste y lo arruinaste todo. Bueno, supongo que ya no es posible regresar a ese chiquero. Así que vámonos ya, jovencito. Y podríamos consultar información sobre él. Y veremos que es un poco gruñón. Como parece indicar su nombre. De hecho es lo único que te dicen. Es un gruñón de primera. Escondido en cualquier parte. Gruñón. Y este en cambio. Cerca del equipo de navegación. Práctico. Es muy práctico y organizado. Al que le encanta todo lo náutico. Ahora pues. Ya tenemos tres duendes. Y a su vez podemos charlar de nuevo. Y nos va a permitir capturar nuestros primeros animales. Felicidades. Ya tienes tu propia granja. Hay una enorme cantidad de cosas que puedes hacer con una granja. Empecemos por construir y colocar un corral para animal grande. Puedes construir el corral para animal grande en tu moneda de creación. Una vez hayas creado el corral, bla, bla, bla. Puedes ponerlo y todo eso. Lo cual en parte nos lo ha dicho. Pero en parte es mentira. Si no me equivoco. Ahora lo vamos a ver. Entonces con esto dejamos que salgan mensajitos. Bebedero, comedero y demás. Listo. Y si venimos por aquí. Veremos que. En principio debería estar en carpintero o en constructor. Y no lo tenemos. Y tampoco por aquí. Entonces no lo podemos fabricar por ahí. Pero más adelante creo que sí. Pero tendremos que encontrar a alguien que nos enseñe a hacerlo. La cuestión es que desde aquí sí que podemos. Entramos en lo que sería la interfaz de construcción. Y con ello pues podemos pulsar espacio ahora. Y elegir lo que queremos. En este caso te indican un valor económico. Pero no es relevante. Porque no pagamos nada. Simplemente es gratis. En esta primera ocasión. Luego ya. Sí que tendríamos que crearlo de forma más específica. Podemos colocarlo donde queramos. Y en este caso pues girarlo con la cuila. Por ejemplo. Voy a colocar aquí. Y a su vez ahora por supuesto. Necesitamos un comedero. Que lo voy a colocar. Así creo que sería su dirección. ¿No? Para que se haga hierro por delante. Sí. Eso es. Y a su vez también ponemos un bebedero. Que lo vamos a colocar aquí exactamente. Y ya que estamos en el proceso. Pues vamos a poner también. El corral para un animal pequeñito. Que tampoco creáis que el tamaño es muy diferente. Me hace gracia porque. Yo cuando lo leí digo. Ah pues era como una casetilla para perro. O algo similar. Pero no. Es algo que. Que la diferencia es bastante pequeña en su lugar. Vale. Y con ello pues un comedero. Tal que. Así. No. De hecho. Elimínalo. Y ponlo mejor aquí. Quizá. ¿No? Sí. Estaba pensando si iba a ocupar espacio de cara a la entrada. Pero tenemos espacio de sobra de todas formas. Lo he puesto al revés esta vez. Pero bueno. Así mismo. ¿Qué más da? Simplemente es por seguir un criterio de agua más cerca. Que igual beberás más a menudo. Y comida. Por otro lado. Un poquito más alejada. Pero no todos los animales beben más que comer necesariamente. Vale. Pues con esto podemos salir de aquí. Y ya lo tenemos hecho. Y con esto confirmárselo. Bien hecho. Ahora que tienes un corral para animales grandes. Ya puedes empezar a adoptar animales grandes. Cuando estés listo. Ven a verme y te enseñaré cómo hacer eso. Pues estoy listo amigo. Groffels son los mejores. Son los animalotes marrones. Que encontrarás pastando en los campos cerca de aquí. Además de ser grandes y suavecitos. Si domesticas algunos. Podremos empezar a producir leche de Groffel. Pero puedes hacerte amigo de los animales. Y les refaces cosas que les agraden. Y los traes aquí para que vivan. Y en este caso me va a enseñar cómo hacer una semilla. Que le gustan los Groffels. Y simplemente pues con ello podemos emplearla. Para atraer alguno. Entonces venimos por aquí. Y podemos fabricar esa semilla con flor de celium. Que tenemos suficientes. Y piedras. Con lo cual uno. Y dos no. Porque no me hace falta. Así que uno debería ser suficiente creo. Que de hecho tenemos por aquí ya directamente las florecitas necesarias. Así que podemos reponer lo gastado. Entonces. Aquí tenemos el Groffel. Y ahora podremos interactuar con él. Pero antes de ello. Ya que estamos por la zona. Voy a aprovechar. Y voy a hacerme amigo también. De un panda rojo. Aunque aquí tenemos también unas ruinas. Y vamos a aprovechar y dar un par de martillazos. Ya que estamos por la zona. ¿Qué más da? Vamos a darle. Realmente es porque podemos encontrar cosas. ¿Eh? No por otra cosa. No es porque me haga ilusión de forma específica. Romper cosas. Pero. Simplemente es por otro. Ahí tenemos un libro. Son los restos de un día agotador. La tinibla es demasiado densa. Tuvimos que cerrar la granja. Aunque nos estamos marchando. Espero que algún día vuelva a abrir. Y eso es algo que también creo que encontraremos en las ruinas correspondientes con frecuencia. Pequeños mensajitos como para ambientar. Y para contarnos un poquito sobre lo que ocurrió en su momento. Vamos a aprovechar ya que estamos. Y a plantar aquí. Y eso sí que sería uno más. En toda la zona. Que no hemos cortado previamente. Entonces. Hola. De hecho es que son idénticos a las pandas rojos. Quitando algún pequeño matiz. Y con ello muestra interés en mi forraje. Pues venga. Toma un poquito de forraje. Y se pone contento. Y ahora directamente me perseguirá. Si me alejo la zona. Entonces es tan simple como eso. Lo cual es bastante simple. Pero asumo que más adelante. Como quieras capturar uno que esté un poco lejos. Va a ser más complicado. De todos modos supongo que la idea es que. Cuando avances en el juego. Creo que vas a tener granjas en diferentes biomas. No va a ser solo una granja y ya está. Solo esta. Sino que en cada zona diferente. De las principales. Puedes tirarte ¿no? Sí. Pues te harás una granja diferente. Con lo cual. No necesariamente vas a querer traerte uno de la zona helada. A tu granja de esta zona. Sino que lo dejarás en su bioma y ya está. No vas a tener que hacer todo el viaje entero. Que sí que sería bastante más incómodo. Puedo llevar a ambos ¿no? Sí. Aparentemente sí. Y como decíamos. Son ambos increíblemente adorables. Especialmente me gustaría carizar a Groffel. A los dos. Pero especialmente a Groffel. Lo que ha dicho que es suavecito. Y supongo que lanoso. Vale. Pues con esto venimos. Venid conmigo. A un mundo de fantasy y ilusión. Realmente vais a estar como si estuvierais libres. Porque no tengo ni puertas. Si quiera. Entonces lo desadaptar. Sí. Y el Groffel se ha quedado un poquito atrás. ¿Te has perdido? Qué cariñito. Vamos. Estaba durmiendo así ya porque es de noche. Pero podemos llevar su atención. Venga. Ahí estamos. Y podemos adaptarlo. Si echan falta poder ponerles nombre. No creo que se pueda. Guau. Qué suave Groffel. No te preocupes. Yo estaré aquí para cuidar de cualquier animal que decidas adoptar. No olvides darte una vuelta de vez en cuando para recoger lo que producimos. Recuerda. Si deseas seguir construyendo tu granja necesitarás la ayuda de un carpintero. Entonces por eso teníamos cosas gratis. Aunque ponía el valor como decíamos es indiferente. Pero a partir de aquí sí que tendremos que conseguir que un carpintero nos enseñe el oficio. Hacer alguna misión para él. Y con ello ya podremos hacer nuestros propios edificios. Incluyendo más habitaciones digamos. O más simplemente rediles. Así como también zonas para plantar árboles y también arbustos o plantas en general. Que ahora de momento no tenemos porque no venían incluidos en ese inicio. Y si venimos por ahí podemos consultar y ver que tenemos zorro de la hierba. Un pequeño animal de la pradera. Es en el extremo tímido pero muy juguetón. Y suministra arcilla. Lo podemos liberar en cualquier momento si quisiéramos. De todas formas como digo vamos como si lo estuviéramos en el campo. Porque tiene un lugar donde resguardarse pero ya. Lo demás es exactamente idéntico. Literalmente dan un par de pasos y se marchan. Con lo cual más libre imposible. Y lo que tenemos que hacer aparte podemos decirle ir en misión. Que no sé para qué sirve. Creo que igual te persiguen simplemente por ahí. Por si quieres llevártelos de aventuras. Pero creo que no cumple con ninguna función. A menos que te lo pida quizá un personaje o lo que sea. Pero tenemos que cuidarles. Es decir acariciarles. Y con ello aumenta el cuidado animal. Que técnicamente no es cuidado. Porque cuidarlo se encarga este personaje. Si lo simplemente es más. Pues eso es el cariñoso con ellos. Para que estén felices. Que mono. Me puede matar de un cuernazo pero es muy mono. Y con esto 65% creo que es el máximo ahora mismo. La cuestión es que a partir de ahora. Cuando hablemos con gente por ahí. Básicamente nos van a permitir ofrecerles el trabajo. De que trabajen en la granja. Simplemente que sean cuidadores de granja. Y este no cuenta como tal yo creo. Porque si os fijáis arriba de la charla. Aparece. Entonces supongo que será algo que podremos hacer. Y que deberemos hacer. No he probado esa función. Así que no sé si cada uno de ellos tendrá un valor. En el sentido de este se le da muy bien. Este se le da fatal. O este se le da mejor hacer cuidado de este animal. Este del otro. No tengo ni idea porque no he probado. Pero podría ser. Aquí sacaremos lo que produce cada uno. Es decir leche en el caso de Groffle. Y este pues arcilla como nos han dicho. Y esto otro es para que guardemos cosas. Que era a nivel personal. De modo que podríamos almacenar cosas. Que de momento no vamos a utilizar. Y que tengan poco valor económico. Por poner un ejemplo. Como sería todo esto. O incluso semillas y otros elementos. Que más adelante querremos plantar. Y que por ahora no tenemos uso para ellas. Semilla de patata también. Así como de hierba. Y en principio. Esto parece todo. Entonces como veis. Si que hay más cosas que se pueden hacer. Y que conseguirás en el futuro. Pero sigue siendo un poquito simple. Si que me gustaría que tengas que suministrarles quizá. Pues hierba y demás. Por poner un ejemplo. Es un poco más tedioso el tener que hacerlo. Pero ya pon un poquito más de enfoque. En el tema de la granja. Y si pusieran teletransportes entre zonas. Especialmente entre tus hogares. Granjas y demás. Vale. Ha subido también hasta avistamiento de animales. Pues lo haría mucho más dinámico y divertido. En ese sentido. Y del mismo modo. Pues tendría más sentido el tema de la producción. Y todo eso. Pero bueno. Como digo. En su estado actual. Es un poco superficial. No necesariamente es algo malo. Y por lo tanto. Pues tampoco tienes que dedicar mucho tiempo. Si no quieres. No pueden morirse los animales. No pueden sufrir. Más allá de que no les vas a dar cariñitos. Pero problemas. No va a pasar nada grave. Entonces. De nuevo el enfoque es muy eso. Muy relajado. Y muy. Vete a tu ritmo. En ese sentido. ¿No? Yo creo que más o menos. Ya hemos podido ver en qué consiste el juego. Y personalmente. Lo que he podido probarlo. Me ha gustado. Y me ha divertido. Pero del mismo modo. Comprendería perfectamente. Que a mucha gente. Directamente no le guste. Por no tener sistema de combate. O en general peligros en el mundo. También es cierto que. Es algo que al principio. Se me ha hecho extraño. Sin duda. Cuando he comenzado a jugarlo. Porque es la costumbre. ¿No? Dentro de otros juegos y demás. Encontrarte eso. Pero en cuanto empiezas a avanzar un poco. Se te va haciendo más natural. Y como tienes bastantes estímulos. En cuanto a misiones. Así como historia principal. Coleccionables. En general. Objetivos que te pongas tú también. Como voy a mejorar la granja. Voy a comerciar. O lo que sea. Pues te mantiene ocupado. Y quizá no piensas tanto en ello. Pero verdaderamente. Si bien a nivel personal. Hubiera preferido que sí que lo tuviera. También es cierto que. No es tan común encontrar juegos sin él. Eso lo hace por lo tanto. Más original. Inusual en cuanto a experiencia que te ofrece. Y si bien yo voy a tener montones de juegos. Que podría encontrar con combate. Y con mecánicas similares. Alguien que busque una experiencia. Como ya hemos comentado. Más inocente. Relajante. Sin presión y demás. No va a tener muchos sitios. A los cuales acudir. Con lo cual considero que es positivo. Que por fin. Vayan a tener algunos. Y entre ellos por supuesto. Este. También es cierto que. Lo que puedo destacar negativo. En ese aspecto. No es tanto la ausencia de combate o agresión. Sino una moral un poco dudosa. Que te presentan. Casi confuso. A nivel ético. Y es el hecho de que. Te encuentran los animales. Y son súper adorables. Quieres cuidarlos. Quieres acariciarlos y demás. Eso es totalmente válido. Y muy positivo me parece incluso. Pero del mismo modo. Enseguida descubres. Que no puedes obtener materiales. Digamos recursos. De lo que serían los animales principales. Pero sí que puedes obtener los de otros. Y que has tricado la sensación. De que te presentan animales de primera. Y de segunda categoría. En el sentido de que. No puedo obtener ningún material. De esta especie de búfalo. Pero sí que me puedo ir a pescar. Y recopilar ahí. Peces y peces y peces. E incluso. Que me los presentes en el diario. Como coleccionable. Para que pesque por pescar. Y recolectarlos. Y a ver si es algo más grande. Y más y más peces. Puedo comerlos. Bueno en este caso comer no se puede. Pero puedo recogerlos. Puedo simplemente venderlos. Puedo cocinarlos. Los peces de repente ya. Como que no son animales. O son de categoría inferior. Porque no son adorables. Y después descubres que las trampas. Las puedes colocar por ahí. Volver al de un tiempo. Y obtener misteriosamente. Carne mágica. Así como pieles. Que no han salido de ningún lugar. Solo han crecido en la trampa. Entonces con esto quiero decir. Que no es algo grave. Pero sí que te hace pensar. Que es una ética un poco. Vamos a decir. Dudosa y confusa. No simplemente. ¿Qué pasa? Que porque es adorable. No puedo matar a ese. Y no puedo obtener recursos de él. Pero de otros sí. Porque no lo he visto yo. Si no lo miro. No ocurre. Entonces me ha hecho gracia. Por ese motivo. Sea como sea. En primer lugar. El aspecto gráfico. Presumente ha parecido muy atractivo. Realmente vistoso. Colorista. Alegre. Y en general. Bastante adorable. En la mayoría de diseños. Especialmente duendes. Así como también. Animales que encontraremos por el mundo. Biomas muy variados. Aunque no se hayan visto. En este caso. En este vídeo. Y con ello también. Criaturas correspondientes. Las criaturas al margen de ser adorables. También tienen diseños. Que encajan bastante bien. Y por otro lado. Que en muchos casos. Son combinaciones de animales. Que existen en el mundo real. O simplemente un animal. Con versiones. Digamos. Un poco exageradas. De ciertos rasgos. En cuanto a cuernos. O diferentes características similares. Con lo cual. En general. Encaja bastante bien. En ese sentido. La parte sonora. Destacaría. Que la banda sonora. Acompaña bien. Y en general. Me ha gustado. Pero hay un punto sonoro. Que sí que me ha resultado. Un poco negativo. Y es bastante secundario. Pero aún así. Te fijas. Yo creo. Y acabas jugando. Y es que las voces de las personas. Que te encuentras. Que técnicamente no hablan. Sino que hacen un gruñido. Como para ambientar. Mientras van sacando el texto. Creo. Me ha parecido. Por lo menos. Que es la misma voz para todos. Independientemente. De la edad. Del género. La apariencia. Creo que todos tienen el mismo gruñido genérico. Un tanto masculino. Podríamos decir. Y no es algo grave. Pero sí que te da una sensación de poco cuidado. En ese sentido. No digo con esto que hagas uno para cada personaje. Pero sí que podrías hacer. Pues vamos a decir. Por ejemplo. Seis o ocho. Por ejemplo. Por decir un número. Y que tengas ya una mayor variedad. Aplicado a diferentes situaciones. Este es anciano. Este es anciana. Y cosas similares. En ese sentido. No es algo grave. Pero sería bastante mejor. Además cuando es un gruñido. Que tampoco va a ser complicado. Grabar más. No es como una. Vamos a decir. La actuación de voz. Mucho más compleja. Y extensa. Es solamente un ruidito. Y ya está. Pasando a las mecánicas. Creo que es el punto de mayor conflicto. En cuanto a que. Me gustan las mecánicas que ofrece. Pero sí que en muchos aspectos. Su mayor defecto. Es que son un tanto superficial. Es decir. Te ofrecen muchas mecánicas diferentes. Y muchas de ellas interesantes. Pero no profundiza demasiado. Ninguna de ellas. Ni en el comercio. Ni en la capacidad de mejorar. O cambiar la granja. Ni en lo que sería. Tampoco. La exploración. Ni lo que sería. La fabricación de objetos. De hecho. La fabricación de objetos. Es. Vamos a decir. Amplia. En cuanto al tipo de objetos. Que puedes fabricar. Pero dependes muchísimo. Creo que al 100%. En la mayoría de casos. De hacer la misión correspondiente. Para que te den la receta. O. Presenta tanto. Ante el especialista correspondiente. El maestro. Por ejemplo. Carpintero. Para que te enseñe a hacer esto. Entonces. No se le saca mucho partido a esa mecánica. Con lo cual. Intenta. Abarcar demasiado terreno. Y no profundiza demasiado. En ninguno de ellos. Esto es algo curioso. Y. Un tanto triste. Pero sí. En el mundo de los juegos. En mundo abierto. Con elementos de fabricación de objetos. Dentro de la plataforma de PC. Especialmente. Casi siempre. Salen en acceso anticipado. Con lo cual. En este caso. Que haya salido completo. Y en general. Está en un buen estado de completado. No es en plan. Solo por decir. Es algo. Que es casi motivo para alegría. Y como digo. Es la parte triste. Que tengas que alegrarte. Porque el juego se haga completo. Pero sí. En este caso. Es así. Pero al mismo modo. Como digo. Aun estando completo. Se aprovecharía mucho mejor. De tener más de todo en general. De forma resumida. Por otro lado. También. Como ya hemos comentado. El tema de la agresión. Eso ya depende de cada uno. Pero lo que sí hay que destacar. Como objetivo negativo. Es que al viajar. Al principio. Se hace fluido. Y más. Porque en este caso. Yo. He presentado el vídeo. De forma que. He ido directamente a los objetivos. Ya sabiendo más o menos. Lo que había que hacer. Por eso lo jugaba un poco antemano. Pero cuando empiezas. A avanzar en la partida. Y juegas más. Se te va a hacer bastante lento desplazamiento. Aunque no sea muy lento el personaje. Vas a tener que recordar distancias enormes. Y si bien hemos visto. Que hay algún tipo de teletransporte. Hay un par de sistemas. En general no son muy óptimos. Esto sería fácilmente corregible. Granjas. Ya se corregiría al 100% casi. Ese problema de los viajes. De forma que tendrías que seguir explorando y viajando. Pero aún así. Una vez ya has visitado ese poblado. Y por ejemplo. Haces una misión allí. Pues activas un cristal. Un portal. Lo que quieras. Y con ello puedes hacer teletransporte. Y sería mucho más óptimo. Daría la sensación de que estás aprovechando mejor el tiempo. Y en general. Que te puedes centrar más en tus objetivos. De un modo directo. Y no pierdes tanto el tiempo. En desplazarte por ahí. Sin ton ni son. En muchos casos. No es algo grave. Pero sí como digo. Fácilmente corregible. Sería mucho más óptimo en ese sentido. Entonces de forma resumida. Ofrece una experiencia agradable. En mi opinión. Bastante divertida. Por lo hasta el momento. Se te puede hacer tedioso. Supongo eventualmente. Por no tener suficiente profundidad. En muchos campos. Quizás es la mayor pena. Que ofrece ideas buenas. En muchos aspectos. Pero ninguna llega a destacar especialmente. Y sobre todo. Porque la historia sí que tiene su intriga. Así como el tema de los duendes. Pero tampoco se exprime muchísimo. Entonces. Si puedan profundizar un poco más. Especialmente en fabricación de objetos. Así como lo que puedes hacer en tu granja. Y en general. Pues. Misiones y objetivos más variados. Especialmente conversaciones quizá más profundas. O cadenas de misiones. Que parezcan más significativas. Pues sin duda ganaría enteros el juego. Y sería una experiencia mucho más pena. Pero en su estado actual. Es una experiencia. Vamos a decir. Sólida. Y que para aquellos que no busquen. Quizá un sistema de combate. Sin una experiencia más relajante. Para ir a tu vole. Simplemente ponerte tus propios objetivos. E ir a tu ritmo sin ningún tipo de presión. Pues aquí sí que la podrían encontrar. Si por el contrario ofrece en este caso. O buscas más bien. Perdón. Una experiencia más llena de acción. O con más posibilidades. Quizá. No sea un juego para ti. Sea como sea. Esto ha sido todo por este gameplay suelto. Espero que os haya gustado. Y si queréis. Y os apetece. Nos veremos por supuesto. En el siguiente vídeo. Con lo cual. Hasta el mismo. ¡Suscríbete al canal!